Muchas gracias. Déjenme empezar por el final. Yo voy a votar en contra hoy, mañana, en un mes, en dos meses y cuando me planteen esta reforma, porque estoy en contra de fondo de lo que plantea la reforma que hoy nos están poniendo a disposición y eso no va a cambiar en términos de, digamos, darle un poquito más de tiempo para analizarla. Lo digo con transparencia y con honestidad. Y déjenme explicar mi razonamiento. Quisiera hacer al menos tres consideraciones. La primera para mí es muy relevante y me llama mucho la atención que en Cámara de Diputadas se mencionó muy poco y hoy también poco, y para mí es muy determinante. Déjenme empezar diciendo que respeto el derecho de iniciativa de cualquier partido y el derecho a votar como quiera cualquier legislador. Yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lo respeto al máximo, pero tengo la opinión, tengo derecho a dar mi opinión de lo que está pasando. El motivo por el cual estamos aquí no es porque se logró un consenso de estrategia de seguridad pública, ni porque se logró un consenso para regular a las Fuerzas Armadas. El único motivo por el cual estamos aquí es porque se usó políticamente la justicia y se logró un acuerdo político entre el gobierno y particularmente la dirigencia nacional de un partido político y se estableció un acuerdo que incluye un ofrecimiento de impunidad. Y por eso estamos aquí. Yo no soy ni fiscal ni juez para condenar anticipadamente a alguien ni para exonerarlo. No estoy diciendo, la justicia se tiene que encargar de ello, pero cualquier persona que tenga el más mínimo raciocinio en política se da cuenta de qué fue lo que pasó, que es público y notorio, tal cual, público y notorio, sin calificar. Había un ataque brutal en contra de un diputado dirigente nacional de un partido, el PRI. Escándalo tras escándalo, filtraciones de audios, denuncias, amenaza de quitarle su comisión, se abre un proceso de desafuero contra la persona y milagrosamente ese partido en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa contraria a lo que públicamente se había comprometido, que era a no apoyar la militarización del país, votan a favor y se acabó el asunto. O sea, sin calificar de verídico o no el tema legal, eso es lo que pasó políticamente. Y yo no estoy de acuerdo en que se use políticamente la justicia para lograr una reforma, ninguna, pero mucho menos una que va a prolongar la militarización de la seguridad pública en este país. No es digno ni para quien ofreció los votos, ni para quien los aceptó y hizo esa presión. Tiene igual de responsabilidad y es algo sumamente negativo que no debemos de tolerar en México y yo por eso levanto la voz y lo digo tal cual, porque no debe de pasar eso en México. Prometieron que iban a hacer las cosas distintas, no es válido lograr una reforma constitucional a base de presionar con el uso político de la justicia. Entonces, por ese solo hecho yo no voy a votar a favor, me parece indigno y no voy a ser parte de ningún acuerdo que implique un uso de la justicia a placer del gobierno. Dicho eso, paso al tema de fondo y en el tema de fondo pues tampoco no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo porque lo que se plantea hoy aquí, que pudiera ser debatible, pudiera ser debatible, tiene derecho a opinar distinto cualquier otra persona, lo que acabo de comentar me parece que no, eso es completamente indigno. Esto sí, esto sí, pudiera cada quien tener su punto de vista distinto. Yo en lo personal creo y la evidencia nos dice que ha fracasado estrepitosamente la estrategia de seguridad pública de militarizar, militarizar y militarizar más este país. Tiene 16 años, pues yo no sé y adrede, siempre meto al discurso la aceptación de mi opinión, el fracaso, aun cuando estuvo gobernando mi partido, porque no es un tema de partidos. Yo opino, no estoy hablando a nombre de mi partido, yo creo que fracasó nuestra estrategia de seguridad pública en el último sexenio y fracasó en el sexenio anterior. Y lo que no me cabe en la cabeza es por qué la continúan, cuando prometieron cambiarla. Cuando se dio el debate de la Guardia Nacional, muchos de nosotros estuvimos en la mesa de negociación y se establecieron dos cosas distintas, dos distintas. Una se dijo, se va a hacer un cuerpo civil que es la Guardia Nacional conformado de entrada, porque decían que no había, ¿con quién? Con la policía militar, con la policía naval y con la policía federal, eso es una cosa, nada tiene que ver con lo que hoy estamos votando aquí, es la Guardia Nacional, tiene su propio transitorio, tiene su ruta de entrada, ¿no? Muy bien. Y se dijo, pero como no está lista, vamos a dar chance de que por cinco años las Fuerzas Armadas apoyen, siempre y cuando lo hagan, acorde a la resolución Corte Interamericana de los Humanos, extraordinaria, complementaria, regulada, fiscalizada, pero cada palabrita de esas es un término que en sí mismo tiene una explicación atrás, subordinada a fuerzas y a mando civil, complementaria a la policía, a la labor principal del cuerpo civil, extraordinaria porque sólo en casos extraordinarios se puede usar, regulada porque debió haber existido una ley que regulara cuando iban a entrar las Fuerzas Armadas, que es lo que deberíamos de hacer ahorita, o más allá, regular el 29 Constitucional en momentos de perturbación de la paz pública de una vez y decir en estos casos se puede que entren las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué hizo el Ejecutivo? Pues se burló, hombre, de la Constitución, sacó un acuerdo que está impugnado de una hojita o dos y repitió las palabras y luego fue y militarizó la Guardia al 100 por ciento y luego incumplió el compromiso de fortalecer las policías estatales y municipales, que vienen otro transitorio. Entonces, ¿de qué se trata? La única razón por la cual existía el permiso de cinco años era para fortalecer un cuerpo civil, si no, no hubiera existido ese transitorio. Y se dijo, es para que puedas conformar una Guardia Civil, pero el presidente abiertamente ya dijo, no quiero una Guardia Civil, tan es así que acaban de votar la Guardia Militar. Entonces, yo no me cabe cómo la oposición en la Cámara de Diputados, con todo respeto, respeto su voto, pero no lo comparto, pues ¿qué más evidencia quieres que te están viendo la cara? No va a haber Guardia Civil, no va a haber fortalecimiento de policías estatales y municipales con este gobierno. ¿Por qué le das un cheque en blanco para que continúe por una ruta equivocada que está generando más violencia cuando jamás se está conformando este cuerpo que pudiera hacer la diferencia? Por eso no, por supuesto que no. Y para el presidente, que también trae la confusión que traen aquí de que este transitorio se trata de la Guardia y que dice, entonces los gobiernos que no quieran se las quito, pues si esto no regula eso, pues no. O sea, la Guardia Nacional es una cosa que se quede, que se duplique su tamaño, que se fortalezca, pero civil, y las fuerzas armadas que ayuden todo el tiempo posible, pero de manera, en casos extraordinarios, no permanentes. Por último, todavía funcionará y estos principios, creencias que uno tiene, dirías, bueno, híjole, pues la evidencia me está mostrando algo distinto, vamos a valorar, pero es un fracaso, pues, o sea, traen ahorita, ¿qué?, 113 mil elementos de la Guardia Nacional, de los cuales casi 100 mil son militares. Bueno, además hay otros 100 mil elementos ayudando. ¿Cuántos homicidios hay en ese sexenio? Más de 120 mil, pues. ¿Saben cuántas detenciones es responsable de la Guardia Nacional? Ocho mil. Las fuerzas armadas, seis mil. La Policía Federal, esa que patean y la humillan y la desprecian con 30 mil elementos, tenía más detenciones que las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional juntas en un año. ¿Pero lo soltaban como el Chapo? No. ¿Y al hijo del Chapo? ¿Y al hijo del Chapo? Al hijo del Chapo, sí, tu presidente. Sí, no, ese se escapó. Y por mí, si alguien le ayudó, refúndanlo en la cárcel, Felipe. Ese es el tema. No cambian las cosas porque esté gobernando alguien distinto, necesitamos una estrategia distinta. Así es que nosotros ya habíamos mostrado voluntad, queremos garantizar la paz, pero se requiere un cambio de estrategia de seguridad pública, un cuerpo civil fuerte, sólido, que combata el crimen organizado, que lo desarticule, que le pegue con inteligencia, inteligencia financiera y fortalecimiento de policías estatales y municipales, no más de lo mismo. Por todos esos motivos, mi voto es en contra. Muchas gracias.